Lección 13. Revisión de la tarea. Continuamos con la revisión de tarea de la lección número 12. Vamos a darle algunas opciones para responder a esta tarea. Número 1. Mi casa es pequeña. Número 2. Tus libros están en la mesa. Número 3. Sus bolígrafos son azules. Número 4. Esa silla es de plástico. Número 5. Nuestra clase es confortable. Lección 13.1. El pretérito irregular. Para continuar con la lección número 13, ponga mucha atención. El pretérito irregular. Primero tenemos el grupo de verbos que terminan en car, gar y zar. Son verbos que son irregulares en la primera persona singular. Vamos a conjugar tres de estos verbos. El verbo tocar, el verbo pagar y el verbo empezar. Yo toqué, pagué, empecé. Tú tocaste, pagaste, empezaste. Usted tocó, pagó, empezó. Nosotros tocamos, pagamos, empezamos. Ustedes tocaron, pagaron, empezaron. Tenemos algunos ejemplos. Yo toqué la flauta con mis amigos. Pagué la cuenta en el restaurante. Tú empezaste a leer un libro anoche. Continuamos con el siguiente grupo de verbos totalmente irregulares. Vamos a conjugar el verbo ser y el verbo ir, que en el pretérito son similares. El verbo hacer y el verbo venir. Continuamos con algunos ejemplos. Yo fui a la playa con mis amigos. Yo fui secretaria en esa compañía. Tú hiciste la cena con ayuda de tu mamá. Ella hizo la tarea anoche. Nosotros vinimos muy cansados del viaje. Ellos vinieron a la graduación. A continuación, le presento la tarea para esta lección del pretérito irregular. Complete los espacios en blanco con el verbo conjugado apropiadamente. Número uno, yo, espacio, buscar un libro en español en la librería en tamarindo. Número dos, tú no, espacio, querer, cenar anoche. Número tres, a dónde, espacio, ir, el fin de semana pasado. Número cuatro, ayer, espacio, poner, los libros en el sofá. Número cinco, ella, espacio, traducir el texto de inglés a español. ¡Muchculapá el libro en español. ¡Muchculapá el mar! ¡Muchculapá el libro en español! Gracias por ver el video.